Acabamos de lanzar nuestra línea 017, es un número corto y confidencial para que todas las dudas que podáis tener en internet, nuestros menores, padres, educadores, cualquier tipo de problema, de duda, de consulta, pues que por favor nos llamen en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche los 365 días al año y CIBE está para ayudarlos.